Vamos a perder, muchachos, muchachos, hasta el último, pero yo sé que esta vez no va a ser así, esta vez va a ser distinto. Nosotros vamos a salir de un comienzo, vamos a ser locos, vamos, vamos, vamos. Es un papel más, es un papel más, es un papel más, algún día van a recordar la señal, muchachos, vamos a salir aquí en el arco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.